¡Hola amigos de Sizer Entertainment! Les saludo yo, Elena Lavrov, Elenik o como me quieran llamar, rusa-mexicana, guía de turistas, cantante y todo lo demás. Y aquí está un compañero que creen de dónde es. Es de las Islas Galápagos. Yo no sé qué es más exótico nacer en Rusia y venir a México o nacer mero en las Islas Galápagos y venir a México. Pero vamos a ver, ¿qué estás haciendo aquí? Bueno, ahora estamos en el Congreso Iberoamericano de Guías de Turismo aquí en Playa del Carmen, en Ventana Rock. ¿Tu nombre es? Mi nombre es Alberto Zambrano, de las Islas Galápagos, como mencionaste. ¿Y mero en las Islas Galápagos naciste? Sí, sí, nací allá. Mi familia, bueno, por un par de generaciones ha estado ahí. Sí, soy galápagueño. ¿Galápagueño? Es gentilicio, sí. Como las tortugas grandes. Sí, son galápagos. Porque todos, pues, este, hablando de las Islas Galápagos, imaginamos tortugas de una vez, pero nunca imaginamos que vive gente allá. ¿Cuántos habitantes? Ah, bueno, en Galápagos somos 30 mil personas que vivimos en cuatro pequeños pueblos. Ajá. ¿De total cuántas islas son? Está formado el archipiélago de Galápagos por unos 120 a 124 islas, islotes y rocas completas. ¿Y en todos viven personas? Solo vivimos en cuatro islas porque el 97% de Galápagos es un parque nacional. Entonces, solo el 3% está destinado a los asentamientos humanos donde vivimos. ¿Y de qué viven allá en las Islas? ¿Qué hace la gente? ¿En qué trabaja? También es turístico. 85% de las personas trabajamos en turismo. La segunda rama de actividad sería la pesca, que es regulada también porque tenemos una reserva marina. Y un 5% quizás lo que es agricultura y ganadería. Muy interesante, ¿verdad? Sí. Pues que mucho gusto conocerlo y aquí en estos congresos nos reunimos personas y guías de turistas de todos los países. Sí, sí. Muy lindo. Estoy conociendo, enamorándome de este sitio. Muy, muy hermoso lo que he visto. Hay la gente muy amable, cordial. Se los invito también. Me siento como en casa. Ay, qué bueno. Chao. Pues, pa'ca, pa'ca, amigos. Muchas gracias por mirarnos. Pueden seguir el canal de Sizer Entertainment o mi canal, Elena Music 6787. Y aquí nosotros con Alberto de Galápagos y yo de Rusia y de México. Les deseamos buen día o buena tarde o buena noche. Pa'ca, pa'ca.